Desde que tú te marchaste en la Caldería, en la rosa El jardín que tú dejaste se conserva más hermosa Los que duelen ramadas son más alegres sus trinos También te se engalana porque tu amor ya no es mío Ayer me alegre voy yo, ya todo en plazo y gloria Pues pasaste al olvido igual que pasaron otras Ya tú no serás la rosa que mojaba mi rocío Porque ya en el amor mío tú serás muy poca cosa Oh ya ya en el amor mío tú eres muy poca cosa mi rosa Mala rosa, veleidosa Desde que tú te marchaste yo bailo la rumba que tumba el tambor Mala rosa, veleidosa Mala, 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 mala y guapa choza Ay que veleidosa mi rosa Mala rosa, veleidosa Mala rosa, veleidosa Echa o malá Música 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 Verde el diablo con bota, con los líos que provocan mamá Mala Rosa, venidosa Voy allá en mi bojito, todo es placer y gloria Mala Rosa, venidosa Ahora que vengo montao, bien arreglao, mamá tu quieres tumbarme que va Mala Rosa, venidosa Música Mala 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 Mala